Buenos días, buenas tardes o buenas noches. En el vídeo de hoy vengo con un maquillaje, ya hacía tiempo que no hacía un maquillaje y hoy es navidad. Este es el maquillaje que me lleva para la ayuda, así que lo he planteado como un maquillaje para eventos de día en tonos rosados. Y esta camiseta me la compré hace nada, bueno es como una sudadera finita de Stradivarius creo. Me la compré para estas fechas un poco así más llamativas. Espero que te guste el vídeo, si es así, dale a like, coméntame lo que quieras y suscríbete si no lo has hecho en el toncito de aquí abajo. El vídeo va a ser en modo seno porque no sabía si me iba a dar tiempo si iba a llegar a la gente o no. Es un beso y un queso. Adiós. Comencemos. Para el maquillaje de hoy, como queremos que dure y la zona esté bien, lo primero que vamos a utilizar es un contorno de ojo. Yo estoy utilizando esta mini talla de Benefit y lo aplicamos sobre la ojera y el párpado, ¿vale? sobre todo el ojo. Y como siempre utilizamos un Paint Pot. A mí se me olvidó utilizar una prebase. Para párpado graso os recomiendo utilizar debajo una prebase y lo extendemos por todo el párpado móvil para crear una base de las sombras y unificar el tono del párpado. Y pasamos ya a las sombras de ojo. En este caso voy a utilizar la paleta de Too Faced y el tono más claro, el blanquito. Vainilla sobre todo el párpado para sellar esta sombra en crema que hemos puesto. A continuación utilizo el primer marrón más clarito para empezar a marcar la cuenca. Miramos hacia abajo y sin arrugar o estirar el ojo marcamos donde está nuestra cuenca con un pincel para difuminar. Vamos con el siguiente tono más oscuro y seguimos haciendo lo mismo, ¿vale? Me centro más en la zona más externa del ojo pero es básicamente lo mismo ir difuminando. Yo me meto en el párpado móvil porque me gusta cómo me marca el ojo. Y con la sombra más más oscura pues lo mismo, marcamos más la uva externa, me centro más en la zona externa del ojo para hacer el ojo más redondo. Como veis me meto también un poco hasta mitad del párpado móvil. Y con un pincel que no tenga nada de producto difuminamos todo lo que me estoy actuando para que se integren todos los colores. Y aquí lo que hago es poner más color porque me gusta más intensidad. Con una sombra clarita irisada voy a ponerla sobre todo el párpado. Tengo el pincel humedecido con Fizz Plus, ¿vale? Para que se integren. Y bueno, pues me emocioné mucho. De hecho, va a haber tomas falsas de estos vídeos porque bailen mogollón y dicen mucho el tonto. Y con el pincel que hemos utilizado antes pues sigo difuminando. Ahora, para integrar más los colores he puesto un color medio en tono rosado. Moviéndonos a los ojos voy a utilizar como siempre pre-correctores. El primero que voy a utilizar es el tono salmón para los ojos, el 576. Y lo utilizo en la zona más oscura de mi ojera, ¿vale? No sobre toda la ojera, no sobre donde vamos a poner todo el corrector, sino en la zona más oscura. Y para las marquitas rojas que tenemos sobre la piel lo que voy a utilizar es el tono verde. Ahora vamos a utilizar la prebase por Fessional que es para unificar la textura de la piel para que esté todo más liso. Yo utilizo sobre todo en esa parte que veis. Voy a utilizar la prebase hipoalergénica de Belen en tono rosa que es para matificar, la que siempre utilizo. Y esto habría que hacerlo antes de los correctores, ¿vale? Pero es que casi siempre se me suele olvidar cuando estoy grabando, cuando no, si lo tengo en la mente. Para los labios la prebase que voy a utilizar es el Prep and Plain de MAC, Like Always, para que no se escurra el labial y para que dure más en el labio. A mí la verdad es que me gusta muchísimo este producto. Y como base de maquillaje la Face & Body. Como siempre, no tiene factor de protección y la forma de cubrir es muy, muy leve. Y lo que hace es unificar un poquito, que la piel se vea mejor y que los productos aguanten mejor. Como corrector, como siempre, que necesito mucha cobertura y mucho tiempo, el prolongo el de MAC. Este sí lo pongo sobre toda la ojera y sobre algunas marquitas que quiero tapar con un poco más de cobertura, ya que la base no es que tenga mucha cobertura. Sobre las marquitas de la piel, como veis, la voy haciendo dos circulitos para que se difumine mejor. Y para sellar la ojera voy a utilizar los Minerals Econfinish de MAC, solo sobre la ojera, ¿vale? Sobre el resto de la piel lo que voy a utilizar es los Blood Powder, que son matificantes y la verdad es que van muy bien para esa función. No dan apenas color, por eso tengo los Medium y de los otros los Light Plus, porque ninguno da mucho tono. Entonces se me olvidó de nuevo que no había utilizado el WhatsApp de Benefit, que es un producto en crema, un iluminador, que me lo pongo sobre la zona alta del pómulo. Suelo aplicarlo con la barra porque si no, no me da mucha cobertura y después matifico todo el resto menos eso. Con la sombra que hemos utilizado al principio, marcamos el arco de la ceja, el lagrimal, con la iricente, que es la que vamos a utilizar para la cara. Ahora lo que estoy haciendo es el mismo procedimiento de antes, con los mismos tonos en la parte de abajo del ojo. Eso me gusta mucho porque nos deja el párpado desnudo por abajo, como ya expliqué en el tutorial anterior. Y para marcar un poco más las pestañas he decidido añadirle un delineador. Al principio no lo iba a hacer, pero después me gustó marcar un poquito más las pestañas. Para las cejas voy a utilizar el Eyebrows de MAC en el tono Stood, que es uno de los más oscuros. Probé uno un poquito más claro en las más técnicas y me gustó también un montón. Y ahí como no, pues me he manchado siempre, always. Fijo las cejas con el fijador de Rimmel. Y para broncear un poco el rostro utilizo los Milk Chocolate de Too Faced. Esto lo hago siempre, no es que me porte mucho mucho tono, pero yo sí que noto un poco la diferencia, porque la base deja el tono muy claro. Y para contornear los polvos 505 de Ingloss, que ya los tengo súper destruidos, pero súper súper destruidos, están a punto de no poderse utilizar. Como colorete, el Melba, no, el Gingerly de MAC. Y para darle un tono más rosado utilicé el Rocator de Benefit de la paleta que tengo. Y como iluminador, ya dije antes, el tono irisado rosado de la paleta Chocolate Bar de Too Faced. Para los labios utilizo el delineador en tonos nude que tengo de color pop, cualquier delineador nude os va bien, ¿vale? No voy a rellenar todos los labios, sino delinear solo la parte externa. Y como labial, como siempre últimamente, el Satin, el Viva Glam de MAC, que me apasiona. Para fijar todo el maquillaje, el Fist Plus, que es el mismo producto que he utilizado antes para la sombra del párpado móvil, ¿vale? Como último paso, las pestañas. Siempre hago después del fijador, no vaya a ser que se humedezca, nada más que la pestaña me manche el párpado. Las Roller Lash primero, para pestañas superiores, lo que aporta curvatura a las pestañas. Y después utilicé la Better Than Sex, una segunda capita, para engrosarlas un poco más y darle más volumen. Me gusta mucho este combo. Y para las pestañas de abajo, la Inestrate Dimension Black de MAC. Y así es como quedó. Muchísimas, muchísimas gracias por ver el vídeo. Y si te ha gustado, ya sabes, like, comentario, compártelo y suscríbete si no lo has hecho. Nos vemos en el próximo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!